Música Traza la realidad, cumpliendo retos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Cobro de cuotas indebidas y falta de maestros en las escuelas, así como solicitudes de empleo, fueron las principales peticiones que llevaron morelianos a las autoridades locales en el primer día de audiencia municipal. Yo vengo porque cuando estuvimos en su campaña nos prometió trabajo y vamos a ver si cumple. Desde las cinco de la mañana. Este, pues vengo a ver si es posible un empleo, algo de lo que sea, porque ya en una empresa, en cualquier otro trabajo, ya no lo hagan a uno por la edad. El alcalde Wilfrido Lázaro Medina, quien asumió el cargo el pasado 15 de agosto, dio luces de esperanza a los desempleados. Tenemos escuelas en Morelia que no están completas en su personal. Es la capital, la capital de Michoacán, y tenemos escuelas que no tienen completos sus maestros. Las filas de gente daban hasta afuera de la alcaldía. Muchos de las decenas de personas llegaron desde la madrugada para ser atendidos de manera personal por el alcalde Wilfrido Lázaro. Vengo yo a saludar al profesor Wilfrido, a darle mi felicitación y a comentar alguna situación por ahí de la colonia donde vivo. ¿De dónde vive? Paseo de las Lomas. Primero, felicitar al maestro Wilfrido por su nueva administración. Por lo que estoy observando, hay una buena organización y yo espero que el maestro apoye a la educación porque necesitamos de apoyos. Las escuelas del municipio requieren atención puntual, admitió el alcalde, sobre todo en estas primeras semanas de haber iniciado el nuevo ciclo escolar. Y nos están regresando los niños, entonces aquí hay muchas necesidades de uniformes como condicionante para que pueda acceder a la escuela. Yo creo que eso lo tenemos que cambiar. O cuotas que piden hasta para aseo, para útiles de aseo de limpieza, para el salón, si no los niños no entran a clases. Creo que eso también no es justo. Todos los casos que fueron atendidos en este primer miércoles de audiencias contaron con un número de folio con el que se le dará seguimiento hasta que sea solucionado. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Quasar TV.